Deja que salga la luna, deja que se me da el sol Deja que caiga la noche para que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas corazón Yo sé que no hay en el mundo un amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo Cuanto me debí al destino que contigo me pagó Es por eso que mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en tus besos lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo un amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Te olvido No hay en el mundo un amor como el que me das No hay en el mundo un amor como el que me das Y sé que no hay en el mundo un amor como el que me das